¡Suscríbete al canal! Está una máquina que se vuelve parte de tus ilusiones, de tu vida, de ti mismo. Tu aliado en la lucha contra tu eterno enemigo, el tiempo. Están los momentos difíciles en los que ves pasar tu vida en un abrir y cerrar de ojos, levantándote y volviendo a comenzar. Está la pasión por ser el más rápido, por ser el mejor. Detrás de cada triunfo está mi país, mi gente, mi equipo. Escudería Telmex. Síguenos. Vibra. Apasionate.